Ven, tente, venme a la cara No soy perfecta, no lo pretendo ser Yo te fallé, tú me lastimaste Y me arrepiento, lo siento En algún momento fue un amor de cuento Y hoy ya no lo encuentro Siento que te pierdo Hagamos el intento de volvernos a escuchar Quiero dejar de contar Fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear Salir de esa oscuridad Y remediar lo que hicimos Nos dijimos Para así volver a respirar De tu aire otra vez Solo quiero respirar Tal vez juntos volver a ser Quiero dejar de contar Fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan mal? ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear Salir de esa oscuridad Y remediar lo que hicimos Nos dijimos Para así volver a respirar Para así volver a respirar Y juntos volver a respirar Muchas gracias 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 Gracias